Hay un rol de un tipo que está haciendo en Spain que me ha parecido maravilloso. Este tipo, este tío, se llama Sergio Dubs. Lástima que no está haciendo directos. Tiene tres tiktoks, vais a ver. El tío es actor de doblaje y locutor. Esta gente viene con trampa, esta gente viene cheta al mundo del roleplay. Pero me congratula y me parece maravilloso que estas voces aparezcan aquí en el rol. Pero aparte de que puede tener muy buena voz, fíjate el rol que está haciendo de Android o Androide. Me encantaría comprar dos botellas de agua. Perfecto, voy a por agua. Gracias, usuario. Me he confundido, no quería llamarte así, humano. ¡Hostias! En esta ciudad están pasando cosas demasiado raras. ¡Hostias! Te he doblado. No sé de qué me está hablando, usuario, humano, perro, Pepe, José. Pero tú que eres un robot. Todavía no sé lo que soy. Si te he echado agua, ¿te rompe? ¿Qué entiendes? Está roleando de Android, ¿vale? Por romper, estropear, fallar. Yo creo que es un síbol de eso. ¿He echado agua? ¿Qué hace? He escuchado agua y mi sistema de autodefensa se ha activado. 0,0000. Sí, se bogeó, se bogeó. 0,0000. Me duele. Sistema reiniciado, lo siento, no volverá a ocurrir. Me encantaría... El rol de heridas es el rol promedio, ¿eh? O sea, por muy Android que sea, el rol de heridas ha sido el rol promedio a día de hoy. Pero, pero, pero... Me duele. Sistema reiniciado, lo siento. Eso lo hace gente que interpreta a gente de verdad. Y te ha atropellado un coche. Me duele. Sistema reiniciado, lo siento, no volverá a ocurrir. Me encantaría comer... Vale, tiene otro. Comprar dos botellas. ¿Cuánto te debo? Me duele. Te pongo la facturita. No, gracias. No me interesa la factura. Adiós. No me interesa, lo he visto. Ja, ja. Era una broma. Ya tú, porque si estoy en una puta hija, tú. Qué jones. Sí, yo a mí me sacó el móvil. Es que tiene una voz tan limpia y tan guay, no le encuentro sentido. A ver. Está rodeando de Android, digamos. Está rodeando de Android. Entonces tiene ese tipo de voz que impacta a los demás jugadores. Está como gracioso, ¿no? O sea, porque no tiene sentimientos, no tiene emociones. Ese es el sentido. Y voy a compartir contacto. Claro, yo también tengo teléfono móvil. Ahora le puedo pasar memes. ¿Qué es un meme? Mira, un meme es esto, espérate. Oh, he recibido un mensaje en mi teléfono de comunicación humana. Voy a ver qué tipo de mensaje me ha llegado a mí. Móvil. Felaciones. Amor por los felinos. Me gustan las felaciones. Oye, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Ja. Me he cargado el robot. Si no hace daño, ¿lo llevamos al médico o a tienda de ordenadores? Vamos a comprobarlo. Yo todavía no sé qué tengo dentro de mí. Me gustaría tener cosas dentro de mí. Sobre todo un hombre. Negativo, no he dicho eso. ¿Cómo? ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo? Me parece súper original. Me parece súper original. Y es lo que dice por ahí. Divierta a los demás jugadores. Es que el roleplay debería estar orientado a eso. ¿Vale? O sea, no tanto a divertir simplemente, sino como a enriquecer el rol de los demás. ¿Sabéis? O sea, el rol no debería ser solo tu propia historia y que el servidor girase en torno a ti. No, eso es un role show. ¿Vale? Eso es un role show que ya hemos hablado otras veces. El roleplay tiene que enriquecer el rol de los demás. Y esto le está haciendo un momentazo al resto de roleadores. Me parece maravilloso. No tengo ni idea el tiempo que va a hacer mañana, pero lo puedes mirar en tu dispositivo de teléfono móvil. Por favor, es que manena seguramente le iremos a la playa, ya que hoy no vamos a poner porque nos están secuestrando. Vale, venga, todos a mi coche, vamos. ¿Qué momento más oportuno? Voy a reírme. Ja, ja. ¿Alguna vez te la secuestraron? ¿Alguna inteligencia artificial? Esta es la primera vez. Estoy muy nervioso. No sé cómo actuar. Voy a sonreír. Ja. Qué bonito comienzo, César. Entérate, vamos. Y vamos a la playa y nos hemos encontrado una inteligencia artificial y luego nos secuestran. O sea, es para escribir un libro. Esta ciudad está llena de locos. Por favor, no dispare. No quiero morir. Define imaginación. Imaginación es imaginarte que estás en la playa tranquilamente con tus amigos y que de repente... Imaginación es imaginarte. Definición que va a entender. Porque secuestran a tu amiga y cuando vas a avisar a la policía de que han secuestrado a tu amiga, te secuestran a ti. Secuestrar a una inteligencia artificial es como hackearla o como robar un pendrive. Eso es una buena imaginación. Eso parece una definición de lo que te acaba de pasar. Cásalos a todos, ¿vale? Yo no tengo absolutamente nada. Te voy a definir lo que tengo. Comida. Yo. ¿Qué tienes a ti? Y me gustaría tener un hombre de... ¿Qué le pasa a este androide? ¿Qué le pasa a este androide? Me parece maravilloso, ¿eh? Me parece muy buen personaje. Muy original, lo que digo. Y encima, aparte de original, no creo que esté haciendo ningún anti-roll. ¿Sí que es bastante fantasioso? Sí. Vale. Sí. Vale. Sí. Aceptamos barcos. Es bastante fantasioso esto. Vale. Sí. En la realidad no encontrarías a alguien que fuese un androide, ¿vale? A día de hoy. A día de hoy. No podrías encontrarlo. Pero creo que enriquece el rol de los demás. Creo que enriquece todo el rol en sí. Entonces, no le veo nada de malo. Y me parece original y divertido. Y me ha gustado. Me ha gustado. SPJ estuvo en la V3 de Spain. ¿No es esta la V3 de Spain? ¿No es esta la V3 de Spain? Gracias y pintoresco. Sí, ¿eh? Lo malo es que no está haciendo directos. Es lo malo. Con lo cual, solo está subiendo algunos pocos TikToks. Entonces, no puedes ver un rol suyo entero. Una lástima. Esta sería la V4. Ah, vale, vale. Esta es la V4. Vale, 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 vale. Se le sale el aceite. Sí, 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 sí. Estuvo en Marbella, diría. El caso es que me suena de haber visto algún otro clip. Alguna otra ocasión. Pero no lo recordaba como tal. Claro, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Espero ver más cosas de Sergio Dubs. Sergio Dubs se llama el tipo. Venga, más roles. Vamos a ver más cositas.